¡Vamos! 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 A vivir por este amor, un accidente y un reloj, que el tiempo se nos adelantó. Explícame, que si te está bien con tu adiós, iré en la puerta y se lo vio, que no hay espacio para nosotros. Explícame, que si te está bien con tu adiós. Explícame, que si te está bien con tu adiós, iré en la puerta y se lo vio, que no hay espacio para nosotros. Explícame. 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 Explícame.